¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy traemos noticias para jubilados y pensionados, aumento y bono de fin de año. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Mientras que en el Congreso de la Nación se presenta la antigua fórmula de movilidad jubilatoria regida entre 2009 y 2017 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y actualmente impulsada por la titular de la ANSES, María Fernanda Reberta, el gobierno estudia cómo será el aumento y el posible bono para jubilados de diciembre. Pase lo que pase con el futuro de la movilidad jubilatoria, la ANSES pagará el aumento de la misma forma que se viene haciendo, en base al 70% de la variación que tuvo el IPC y el 30% del RIPTE, remuneración promedio imponible de los trabajadores estables. Siguiendo los porcentajes de ambas en los últimos meses y mirando los anteriores aumentos por decreto entregados este año, se podría concluir que el aumento rondaría entre el 6 y el 8%. Este porcentaje varía dependiendo de los saberes del jubilado. En cuanto al bono que planea el gobierno y la ANSES para jubilados y pensionados, todavía no hay confirmación, pero se espera que sea similar al pago extra entregado el año pasado por el actual presidente Alberto Fernández. El bono del año pasado fue de 10.000 pesos, dividido en dos pagos de 5.000 entre diciembre y enero. Acerca del proyecto de ley sobre la movilidad jubilatoria, la ANSES dijo, El nuevo cálculo jubilatorio recupera lo mejor de la experiencia ya aprobada en cuanto a la sustentabilidad del sistema, porque considera la evolución de los salarios, los recursos tributarios y totales y la evolución de los beneficios de la ANSES. También garantiza que en los periodos de crecimiento económico los saberes participen de las mejoras. Además, evita los litigios al ser jurídicamente más robusta. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.